Hola señorita ¿Cómo se llama? Kaylee ¿Y cómo hace la vaca? ¿Y cómo hace el cotorro? ¿Y cómo hace Kaylee cuando sembraba? ¿Y cómo hace Kaylee cuando está feliz? ¿Cuántos traes? ¿Tienes uno o dos moños? Uno o dos ¿Vas a tener un hermanito? ¿Y lo quieres poquito o mucho? Mucho Siéntate arriba del burro Burro ¿Ahí está el burro? ¿Qué color es? Pink o blue Nooo ¿Quieres más a mamá o a papá? A papi ¿Quieres más a papi? Voy a llorar No lloro ¿Quieres a mami? ¿Sí? ¿A los dos? Mucho o poquito Mucho Mucho ¿Dónde está la banana? Allí Mami Sí, thank you Ahora, ¿dónde está la naranja? Aquí ¿Esa es la naranja? ¿Me la puedes dar? Sí ¿Me la puedes dar? Gracias Adiós Adiós ¿Ya? ¿Ya acabamos? Adiós 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 Adiós